Que vengan, que vengan, el tiempo del que uno se prenda, una temporada en el infierno, las iluminaciones, de Apto Rimbaud. ¿Cuánto le debo, doctor? El interpelado responde, una sonrisa, obra humorística de Aníbal Nasoa. Estar abierto a la existencia de valores o principios orientados hacia la individualidad es que se impone el rechazo de toda meta colectiva basada en la cultura. Elogio de la diversidad, globalización, multiculturalismo y etnofagia. Por Héctor Díaz Olán. El derecho de presentar proyectos de ley se ha dejado exclusivamente al legislativo, que por su naturaleza está lejos de conocer la realidad del gobierno y es puramente teórico. Antología de Simón Bolívar